Parte 3. Esquemas saludables. Reflexiones sobre el arte del buen vivir. Como vimos en dos partes anteriores, no somos buenos procesadores de la información, porque nuestras facultades mentales son limitadas. No obstante, la mente humana puede adquirir una capacidad de vuelo sorprendente, tal como atestiguan las antiguas tradiciones filosóficas y espirituales. Podemos crear estilos de vida o esquemas saludables que nos permiten superar o compensar algunas de nuestras restricciones de nuestro cerebro y evolucionar hacia una existencia más tranquila y feliz. Cada quien debe configurar su propia filosofía del buen vivir de manera consciente y explícita. Pensar a sí mismo en la relación con su propio proyecto de vida. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Cómo he de vivir? ¿Qué es negociable? ¿Y qué no lo es? Preguntas existenciales, éticas y motivacionales. Quizás debamos ir hacia atrás en vez de ir hacia adelante y rescatar aquel saber ancestral que reposa silencioso en cada uno de nosotros, la disposición práctica de la que hablaba Aristóteles, la capacidad de saber elegir lo que es bueno para el hombre en general y lo que es bueno para uno en la actitud del hombre verdad, al que se referencia a Chuang Tzu, 300 años antes de Cristo. ¿Qué es el hombre verdad? A los antiguos hombres verdad no los contrariaba la escasez, no se enorgullecían hacia machos con los éxitos, no reclutaban adeptos, sus faltas no los avergonzaban, ni los aciertos los engreían, de esta manera encaramados en las alturas no temblaban, sumergidos en el agua no se mojaban, metidos en el fuego no se calentaban. Así con su sabiduría podían remontarse a las alturas del Tao, a los antiguos hombres verdad durmiendo no soñaban, despiertos nada les daba pena, su comida no era exquisita, su respiración era profunda, la respiración de los hombres verdad llega hasta los talones. Nos guste o no, el ser humano existe una profunda exigencia de sentido, un anhelo por lo genuino y por lo no contaminado, que nos permita ser verdaderamente libres, es el requerimiento de la autorrealización. Anseamos una transformación interna y radical, una forma de mutación que nos conecte con nuestra propia esencia. Si Chris Murti tenía razón, en cada uno de nosotros descansa la historia de toda la humanidad, y por lo tanto, el autoconocimiento es el camino principal. En este apartado me referiré a esquemas, creencias, estilos de vida, motivacionales, protectores y generadores de inmunidad mental, en los que la psicología se encuentra con la filosofía en una próxima publicación, ahondaré sobre aquellos legados de sabiduría antigua y medieval, y su aplicación a la vida cotidiana y psicológica clínica. Ser más que tener, la austeridad interior. Aunque algunos no lo compartan, para mí es evidente que las personas no valen por lo que tienen, sino por lo que son. Nuestra cultura gira alrededor de los 3P, como ya he señalado en otros escritos, poder, prestigio y posición. Somos más amables y receptivos con las personas que ostentan los 3P, o alguna de ellas. No tratamos igual al humilde que al poderoso, al pobre que al rico. Tener es un valor. Envidiamos a los grandes del jet set. Nos identificamos con los ídolos, y los bienes materiales que tenemos confundimos con el norte, con el sur. Nunca entendía a los que se sentían orgullosos de su patrimonio económico, y al menos aún, a los que le felicitan a los otros porque lo tienen. Te felicito por tu automóvil. Te felicito por tu reloj. Está hermoso. ¿Habrá estupidez mayor? Elogiamos más fácil los muebles y la ropa que alguien por su inteligencia y su bondad. No recimos en nuestra casa igual a un invitado. Común y corriente que aún importante, incluso, podemos llegar a gastar lo que no tenemos por estar a la altura del convidado. Si el presidente de la República asistirá una noche a cenar a tu casa, ¿te mostrarías cómo en verdad eres o intentarías tirar la casa por la ventana? ¿Serías igual de buen anfitrión con un invitado humilde que con el primer mandatario? Según Fromm, el modo de ser se difiere al modo de tener, en que el primero nos hace creer porque está a favor de la vida y la vivacidad, mientras que el segundo está al servicio del egocentrismo, del narcismo, que llevamos dentro de la esterilidad del yo. El yo acaparador de la posesión y la codicia. Citemos al maestro Echard, uno de los místicos cristianos de la edad media más notables. La gente nunca debería pensar tanto en lo que tiene que hacer. Tendría que meditar más bien sobre lo que son. Saber por lo dicho que uno tiene que cifrar todo su empeño en ser bueno y no insistir tanto en lo que uno hace en el índole de las obras, sino en cómo es fundamentado de las obras. Cuando estamos en el modo de ser, no competimos, no necesitamos mostrar ningún récord, ni favorearnos con nada. Hay alegría esencial, hay una forma de satisfacción que sobrevasta a sí misma. Somos auténticos. Aceptarse incondicionalmente y poder decir, soy como soy, nos ubica en el mismo centro de nuestra ser. Hacemos el contacto con la singularidad que nos determina sin exaltar el ego, en el estado del ser, y el potencial se desliza hacia arriba sin tanto esfuerzo. En uno de sus sermones, Los pobres de espíritu, Eckhart propone vaciarse de todas las necesidades. No reniega el tener en sí, sino el apego a lo que tenemos. Si estoy dispuesto a renunciar a lo que me pertenece en cualquier momento, si no me igualo egoístamente con mis posesiones, entonces el tener no se contraíce con el ser. No aferrarse a nada, solo dormir cuando se tiene sueño y comer cuando se tiene hambre. Disfrutar de lo que tengo, pero de una manera libre. Más concretamente dice, un hombre pobre es aquel que no quiere nada, no sabe nada y no tiene nada. Aclaremos esto por punto. No querer nada en el sentido de codiciar tal como sostenía Buda. No desear con ansias. Contradictorio al apego del ordenado de las riquezas, incluso a las cosas buenas incluidas al cielo, incluso la satenidad de la filosofía del tener. Promeo una actitud mercantilista en todas las áreas. Recuerdo una canción de sui generis, un conjunto argentino en los años 70, Confesiones de invierno, que expresaba bellamente lo que quiero decir. Dios es el empleado de un mostrador para recibir en palabras de Eckhart en menos de musicales pero más profundas. Mirad mercaderes, son todos aquellos que se preservan de los pecados graves y quienes les gustaría ser gente de bien y hacer cosas buenas para agradar a Dios, como ayunar, velar, rezar y cosas por el estilo. Todo tipo de obras buenas las cumplen con el fin de nuestro Señor. Les dé algo a cambio y que haga algo por ellos, que sea de su agrado. Todos ellos son mercaderes. Vaciarse es dejar del lugar a Dios, sin esperar nada, anticipar las ganancias de ningún tipo. Difícil para quienes hemos sido educados de una cultura en la que el dinero y el intercambio es el valor más importante. ¿Cuál es la opción? No codiciar en lo absoluto, lo que define al desapego. No es tanto el ancestrismo como la disposición activa que renunciar a cualquier cosa si hiciera falta. No saber nada en el sentido de no aferrarse al conocimiento como una forma de saber dar el ego. No se trata de tener conocimiento acumulado, sino de conocer. Como proceso pensar es mejor que tener pensamientos. Muchos intelectuales y adictos al conocimiento, como vemos más adelante, hacen que la erudición un valor y se crean en un falso saber que no les pertenece. Todas las tradiciones espirituales coinciden en el que en el hombre debe preocuparse del conocimiento para descubrir la verdad. Lo otro, lo inmemorable, lo intemporal. Dios o como quieran llamarlo. No significa ser ignorante, sino estar dispuesto a descartar cualquier idea o creencia si debería hacerse. El santo no sabe que es santo, el sabio no sabe que es sabio. No saber que se aproxima a la sabiduría. Basta ir a un congrejo sobre científicos. No importa la especialidad para darse cuenta de que muchos de estos eventos no son otra cosa que encuentros de egos. Donde lo que se admira y alaba es la actualización de los expositores. Jamás podría hacerse una reunión manual de sabiduría, porque si alguien asistiera al evento, no sería sabio. La famosa máxima socrática, dicha hasta el cansancio. Solo sé que nada sé. No es otra cosa que la toma de la conciencia de que ningún conocimiento humano es capaz de reproducir con certeza y garantizar la felicidad total. No tener nada en el sentido de estar libre y de las cosas de disminuir las necesidades que tenemos. Diógenes Laercio, un historiador del siglo III. Después de Cristo nos cuenta dos anécdotas de Sócrates relacionadas con la anterior. En la primera de ellas, Alcibiades, le ofreció a Sócrates un terreno muy espacioso para que construyera una casa, a lo cual éste respondió, si yo tuviera necesidad de zapatos, ¿me darías todo un cuero para que los hiciese? Luego, ridículo sería si yo lo aceptara. La segunda anécdota se refiere a la actitud de Sócrates asumía ante la compra y venta de objetos en palabra de Laercio. Viendo frecuencia las muchas cosas que se venden en público, se decía a sí mismo, ¿cuánto hay que no necesito? Repetía a menudo aquellos versos. Las aljadas de plata, de púrpura las ropas. Útiles podrían ser las tragedias, pero de nada sirven en la vida. Piensa en un momento, ¿cuántas cosas te sobran? ¿Cuántas tienes de más? ¿A cuántas te apegas sin sentido? Es una situación límite, como en el caso de una enfermedad grave, un exilio forzoso, una guerra, la pérdida de un ser querido o la quiebra económica cuando realmente caemos en la cuenta de que muchas de las cosas que defendíamos a capa y espada, de nada sirven en la vida. La idea obviamente es hacer un culto a la pobreza exterior, a la hambruna o justificar la explotación. Más bien, se trata de no encadenarse a nada material, entendiendo que lo que somos, somos, nada tiene que ver con lo que tenemos. La necesidad de estatus es un síndrome que requiere ayuda profesional. La actitud que acompaña a la pobreza interior, que pregonaba Hechard, no es otra cosa que la independencia radical de las posiciones, sean estas materiales o intelectuales o espirituales. No su negación, sino la autonomía psicológica respecto a ellas. Obtener es una cosa y ser es otra. Hace poco vi un programa sobre la vida de Michael Jackson. El hombre se levantaba un día a cualquiera y dice, hoy quiero gastar. Y tranquilamente sale de compras. ¿A comprar qué? No tiene idea. Sale a ver qué cosa se antoja. Entonces entra a un lugar de artículos de decoración y comienza a comprar de manera compulsiva. Lo más sorprendente es que no sabe lo que tiene en la casa. Quiero esto, esto, esto y esto. Y de pronto la duda metodológica. ¿Será que ya compré ese jarrón? ¿Ya lo tengo? Se gastó casi un millón de dólares. Los miles de adornos que lo rodearon no conviven con él. Son él. Aunque hay dudas sobre su veracidad. En el anecdotario filosófico es muy conocido en el encuentro entre Diogenes, filosófico cínico que vivía en un tonel y cuyos únicos bienes eran la capa y un bastón. Y Alejandro magnó. En una ocasión cuando Diogenes estaba tomando el sol delante de su barrido, Alejandro se paró frente a él y le dijo que estaba dispuesto a concederle lo que él quisiera. Diogenes pensó un rato y respondió, sí tengo un deseo. Que te apartes y me permitas ver el sol. Insistió vivir bien. Y es un placer y sería estupendo renunciar a ello. Pero si la autoestima comienza a ser proporcional tal tamaño de la chequera. La cosa se complica. Somos muy parecidos entre nosotros. Así les duela a los que se creen especiales y distintos. Existe una identidad universal que nos unifica por bajo y que se hace evidente en la adversidad cuando el estatus se viene a pique. Y la soberbia no encuentra dónde echar raíces. Dice Etcher finalmente. La humanidad es tan perfecta en el hombre más pobre y despreciado como en el papa o el emperador. Sabiduría más que erudición. Veamos qué nos dice el diccionario. Erudición. Basto de conocimiento de los documentos relativos a una ciencia. Sabiduría. Provencia en la vida y los negocios. El ideal antiguo de la sabiduría estaba determinado por una fusión entre teoría y práctica. Dos saberes. Uno circunscrito a la investigación y el otro abierto al mundo y a los dilemas del día a día. Montage separaban dos conceptos de manera similar. Definía la erudición como la leñadura del conocimiento y consideraba a la sabiduría como un conocimiento más amplio y vital. Tratar de alcanzar la vida feliz a través de la razón o la prudencia. Pensar bien, sentirse bien. Muchos hombres de ciencia son totalmente incapaces de resolver dificultades más elementales del qué hacer cotidiano. Como si la investigación científica fuera discordante con el buen desempeño social o interpersonal. ¿Por qué no enseñar en los colegios además de las materias tradicionales, estrategias de solución, resolución de problemas para el diario vivir? Problemas comunes y corrientes, sabiduría simple y llana, fuéril y necesaria. Si alguien duda, puede preguntarse con toda honestidad. ¿Qué tanto ha contribuido su calidad de vida a la tan agente hiperbólica, a las integrantes de números imaginarios, la fecha de nacimiento de Napoleón, el día de la invasión de Normandía, la teoría cuántica, la geometría descriptiva, la ley de Hawking, interminables y complejas fórmulas químicas o la clasificación de pares craneales? La felicidad parece que recorre otros caminos si es que existe. No digo que los conocimientos técnicos puedan beneficiarnos de manera directa o indirecta. Lo que sostengo es que el arte del buen vivir requiere actitudes y destrezas que poco tienen que ver con la típica ilustración de doctos y tratados para crear un estilo de vida saludable y alegre. No necesitamos de tanta erudición. Nos ingiven las personas que se expresan con términos complicados o hacen uso de un lenguaje ininteligible. Nos parece que saben más que uno. Ese es el mensaje que nos ha transmitido la cultura. Creemos que lo incomprensible es signo de genialidad y confundimos dificultad con profundidad. Lo fácil es superficial. Lo difícil debe ser producto de la inteligencia. Si hoy apareciera Sócrates discretando en alguna de las universidades tradicionales, lo echarían a la calle por utilizar suficientes referencias bibliográficas. Sería visto como un mercancifle. Siempre es posible explicar lo difícil de una manera más fácil y amigable. Lo siguiente premisa pedagógica o confirmar lo anterior. Quien entiende un fenómeno es capaz de explicarlo y hacerlo asequible al público sin tenta chachara. En el texto Imposturas intelectuales Zócal y Brickmont muestran como muchos respetados autores de distintas áreas como físicos, lingüistas, filosóficos y colonialistas. Tratan de impresionar e intimidar al lector no científico. Consideran que en muchos casos de esos científicos exhiben una erudición superficial lanzando sin el menor conjugo una avalancha de términos técnicos con un contexto en el que resultamos absolutamente incongruentes. Obviamente, al menos en teoría, no es incompatible erudición con sabiduría, pero la experiencia demuestra que cuanto más se acerca la gente a la sabiduría, más se aleja de la erudición. O la necesitamos menos. La sabiduría es un conocimiento más vasto, más fundamental. Se trata de cómo vivir mejor, estando bien con uno mismo y con los demás. No tiene pretensiones académicas, no busca aportada ni aplausos, solo tranquilidad. Los sabios no necesitan estar actualizados. Eso es evidente. La razón sin experiencia no promueve el cambio de los conceptos de las palabras por sí solos. No reemplazamos lo vivencial conceptos con palabras y por sí solos reemplazamos lo vivencial Victoria Camps. Lo describe así. El saber de unos principios prácticos no es sabiduría práctica. Esta ya lo dijo. Aristóteles se adquiere con la experiencia y los años, a fuerza de ensayar y equivocarse, a fuerza de confrontar opiniones diferentes. Amalgama entre teoría y práctica. Conocimientos aplicados ante el arte del buen vivir. En la juventud estudiamos la sabiduría, decía Rose. En la vejez la aplicamos. Las canas, el tiempo y los golpes, la lucha por la supervivencia es la que nos ocurre de verdad. Habitar lo real, existir en el contexto de esta fuente del saber que llamamos sabiduría. El conocimiento te instruye, la sabiduría te transforma. Puedes quedarte solo con la semántica y la imaginación, o saltar a lo experiencial y vivencial. Vivir los hechos con plenitud. Si la experiencia te sacude y te lleva a revisar tus paradigmas y a cuestionarte de lo más profundo, ese conocimiento es transformador. Entonces ya no eres el mismo. Lo contrario es estancarte. Recuerdo el caso de un neurocirujano docente universitario investigador que cuando su mujer lo dejó por otro, desarrolló una depresión severa muy resistente a la terapia. La vida del hombre había transcurrido entre libros, congresos y parafernalias universitarias. Ostentaba un reconocimiento social importante e incluso se le pedía opinión sobre temas sociales y políticos. Formaba parte de varios comités éticas y mostraba a una persona acunible, moderada y racionalista. Público. Mi paciente había fragmentado una vida. Había limitado unos cuantos eventos de corte intelectual. En el fondo era un hombre inseguro, pendiente de los halagos, de premios y las publicaciones. Había entrado en el mundo de la erudición competitiva, la cual se había convertido en una obsesión. Su capacidad de disfrute ya casi no existía y su capacidad de asombro había quedado circunscrita al quirófano y a las salas de conferencias. No tenía relaciones sexuales hacia siete meses. No estaba al tanto de lo que ocurría con sus hijos e hijas. No practicaba ningún deporte y los pasatiempos brillaban por su ausencia. Una vida vacía, aunque repleta de conocimientos y pergaminos. Aún naciente la sociedad mantenía la imagen de un hombre virtuoso y un modelo digno de imitar. En su primera y única cita me expresó lo siguiente. Me expresó la preocupación. No sé cómo manejar la separación. No sé qué decirle a la gente. Mi imagen va a quedar por el suelo. Claro que ella fue la culpable de la separación. Ella fue la que buscó otro hombre. No sé qué decirles a mis colegas. A las pocas semanas me sorprendió ver que en un periódico local, un artículo suyo hablando sobre lo que significa ser importante, solo había quedado la víctima expiando su dolor a través de las letras. La experiencia de la separación había pasado de largo. No hubo transformación alguna. Montage otra vez. He visto en mis tiempos a mil artesanos, a mil laboradores, más sensatos y felices que los rectores de universidad. Ensayo 2. La mayor sabiduría es tomar conciencia del propio déficit. Es la alegría de conocer y de vivir. Pese a nuestras limitaciones, el sabio lo sabe y lo acepta. Nadie tiene comprado el futuro. Comte Spolby en su diccionario filosófico dice al respecto. La sabiduría, la verdadera sabiduría, no es un seguro a todo riesgo, ni una panacea, ni una obra de arte. Es el reposo pero alegre y libre en la verdad. ¿Hay recetas para alcanzar la sabiduría? No creo. Pero la mejor manera de acercarse un poco a ella es por la negativa. El sabio no compite, no se apresura, no habla demasiado ni es enredado al decir las cosas, no anula el sentimiento, no se subyuga ante los aplausos, no se incomoda por la crítica, no es indiferente a la vida y no se las sabe todas. ¿Puede haber más? No, obviamente. Más allá de las diferencias individuales, lo que sí parece evidente es la existencia de una sabiduría perenne, imperecedera y asombrosamente coherente a lo largo del tiempo existente. Según Alas Watts, un consenso filosófico único en alcance universal que ha sido compartido por la infinidad de seres humanos que tuvieron las mismas intuiciones profundas y han enseñado la misma doctrina esencial, ya sea en nuestros días o hace seis mil años, en un nuevo México o en el lejano occidente, el Japón o el lejano oriente. Quizás el único camino para alcanzar cierta paz interior sea desaparecer, desaprender en vez de aprender, dejar de hacer fuerza. Grinchmurti decía que para encontrar a Dios no hay que salir a buscarlo, más bien hay que esperarlo, dejar la casa en orden, mente, abrir las puertas y ventanas, sentidos limpios y sin distorsiones y entonces, sólo entonces, si somos afortunados, lo otro, lo sagrado, hará su aparición. Anatema a los expertos que son demasiado expertos. Los expertos tienen cara de expertos y eso los hacen confundibles. Son personas experimentadas que experimentan lo ya experimentado, hasta volverlo habitual y circunscrito, eficiente y automático, mecánico, diría Grinchmurti. Los expertos nunca andan solos, siempre andan acompañados por novatos que aspiran ser expertos y alguna atractiva mujer que ve el experto a padrina por sus dotes intelectuales especiales. Iniciados hijos, pródigos del maestro que derrocha sopa, sapiencia como quien no quiere y no tuviera más remedio que dejar descendencia la huella del saber, el efecto piramidal, del que está arriba y en la punta, y riega el saber hacia abajo, a los neófitos. No es la ley del gallinero, pero se le parece. Los expertos siempre nos recuerdan que no somos expertos, cuando el experto considera que la pregunta que alguien le formuló es un poco inteligente, banal u obvia. Su respuesta es sutilmente modeladora. A. Sonrisa de conmiseración. B. Mirada descurriñadora teñida de paternidad responsable. Y C. La manifestación de un anunciado en tono suave, casi hipnótico. No, no es así. Se lo explicó de una manera más sencilla. Los expertos caminados del espacio inclinan un poco la cabeza hacia el lado, como si estuvieran absortos del apasionante mundillo en su intrínca mente. Dicen que no quieren padecerse a los sabios griegos, pero lo intentan. Les fascinan los corredores largos y frescos de las universidades, donde se demoran exageradamente para ir a un extremo al otro. Los expertos son muy especializados al decir, han singularizado su ciencia hasta volverla hiperconcentrada. Y quizás por eso fruncen el ceño cuando la vida no coincide con sus esquemas. No hay nada más. No hay nada menos holístico que un experto, incluso los expertos en el tema holístico. Los expertos saben qué opinión es verdadera y cuál no. Dónde se encuentra la información que vale la pena. Qué gustos son los adecuados. Qué hay que leer. Qué hay que comer. Dónde hay que ir. Quién es el bello. Quién es el feo. Cómo debemos vestir. Y cómo debemos desvestirnos. Qué películas ver. Dónde invertir. Qué casa comprar. En fin, gracias a Dios saben qué es lo que nos conviene. Cómo es natural los expertos atraen a otros expertos. Las tertulias con sus iguales confrontan el espacio natural de competencia donde cada quien trata de superar al otro de inteligencia o de información. Estas reuniones son indiscrutibles, torridas, ingeniosas, abunda la chispa y el apunte oportuno y la sagacidad actualizada. Los expertos tienen un toque de timidez incipiente, una forma de cinismo ancestral que los hace fluctuar graciosamente entre lo importante y lo ameno. Los expertos siempre tienen algún galardón premio o mención otorgada por otros expertos que los destaca de la mayoría de los ciudadanos normales. Cuando alguien le recuerda al garardón, ellos apelan la virtud de la modestia o asienten con un gesto de resignación. Es verdad, me descubrieron por recorrer una forma de humildad que haría sonrojar al propio Aristóteles. No fue nada. Los expertos siempre citan a diferentes expertos famosos, por lo que en general ya están muertos, o a sus amigos que están vivos, y que también los citan a ellos ese sistema cerrado de admiración mutua de ninguna manera es una muletilla que utilicen para sentirse más seguros. ¿Qué va? Sino del reembolsamiento de la ilustración, la doctitud en acción, el saber se desembolsa. No hay más remedio que regular la regla a la cultura. Regalarla al mundo. Los expertos no saben que no saben contar chistes, por lo tanto no cuentan en general. Son aburridos y con la gracia de una marmota. Pero ese aburrimiento no debe subestimarse. Es considerado por ellos como existencial elegante erudito. Reminiscencias del Schopenhauer. Aún no hay pruebas fehacientes al respecto. Se dice que los expertos suelen hablar solos en las noches de luna. Usan calzoncillos a cuadros pasados de moda. Retienen los estornudos y los eructos. Adoran las pipas inglesas. Son pésimos amantes y leen revistas de modas a escondidas. También se dice que cuando llegan a su casa, en la más absoluta soledad y sin más testigos, que su atiborrada conciencia, se desploman del cansancio hastiado de saber tanto. El otro como sujeto. Ética más que moral. Como ya vimos en el egocentrismo, la actitud por la cual desarco el cuajo a cualquier punto de vista distinto al mío. Cuando tenemos el narcisismo agudizado, nos sorprendemos de que la gente no esté de acuerdo con lo que pensamos. Una forma de maltratar al prójimo es no considerarlo un interlocutor válido. Repudiarlo y no verlo. Como un otro legítimo en la convivencia. Tal como afirmaba el biólogo. Maturana, te cosifico en tanto no te reconozco como sujeto como un ser pensante con voz y voto. Aceptar al otro como un sujeto válido es mirarlo como un fin en sí mismo. Como alguien que merece respeto y tiene derechos así no estemos de acuerdo. Respetar es tomar al otro en serio y tomar en serio es aceptar que tiene algo para decir que vale la pena escuchar. Humberto Eco afirma que la ética comienza cuando los demás entran en escena. Es decir, cuando nos vemos obligados a defender y fundamentar las propias decisiones bajo la mirada ajena. Entonces ser ético es de ponerse en los zapatos del otro. Si lo vemos en el detalle, ubicarse en el punto de vista ajeno requiere de un proceso mental bastante complejo. El procedimiento ético requiere al menos de los siguientes pasos. A. Descentrarse, humildad. B. Optar momentáneamente la posición del interlocutor. Juego de roles. C. Identificar con claridad su opinión. Explorar sin prejuicio. D. Regresar a la propia creencia con la nueva información. Y E. Tratar de congeniar los intereses particulares con los de la otra persona. Llevar a cabo este juego de ida y vuelta exige una flexibilidad y capacidad nada fácil de alcanzar. De lo anterior surgen las siguientes preguntas. ¿Realmente realizamos este proceso del descentramiento cuando ahí encontramos una discusión o un alegato? ¿Hasta dónde nos preocupamos seriamente por fundamentar nuestros puntos de vista y hacerlos razonables y razonados? ¿Hasta dónde culminamos al otro como sujeto? Pensemos en las relaciones que establecemos con nuestros amigos, la pareja, los hijos. ¿Realmente nos ponemos en su punto de vista cuando abordamos sus necesidades? Peter Singer dice, a nivel más fundamental del pensamiento ético, debo considerar los intereses tanto de mis enemigos como los de mis amigos. Los intereses de los desconocidos como los de los familiares. Solo si puedes detener plenamente en cuenta los interentes y preferencias de toda esta gente, sigo pensando que la acción es mejor que cualquier otra alternativa. Puedo que genuamente decir que la debo llevar a cabo. Esta identificación con el prójimo no solo humaniza al interlocutor que tienes al frente, sino que te humaniza a ti, en tanto asume la responsabilidad de éste de sustentar tus posiciones, dar razones a ellas ante los demás. Ese es el mundo compartido del que habla el filósofo Maxi, donde se hace evidente la participación afectiva de la empatía o la simpatía. Mereces mi escucha activa. Reconocer al otro como sujeto es asumir la intimidad ajena, es volver añicos la indiferencia social, afectiva y reafirmar la dignidad como derecho, no negociable. La ética nos induce a pensar antes de actuar, a ser prudentes, a decir sobre lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo con nuestros códigos y en relación con el mundo que habitamos. Su pregunta es, ¿cómo he de vivir? Tal como vivimos, se trata de comportarnos humanamente. Y la moral, ella nos dice cómo debemos comportarnos, se refiere al más al deber a ser. Son imperativos kantianos. Es la normatibilidad sin expresiones, sin excepciones, es aquello que garantiza la supervivencia de una sociedad que carece de suficiente amor y por lo tanto necesita de las normas de la convivencia y la conducta moral responsable a la pregunta. ¿Qué debo hacer? Pero la ética exige una condición más sumamente importante. Nuestros juicios deben ser recomendables para todos. Es decir, debo imaginarme cómo sería el mundo si todos actuaran de acuerdo con mi manera de pensar. Conte Spolby lo expresa claramente. ¿Quieres saber si tal o cual acción es buena o incondenable? Pregúntate qué ocurriría si todos se comportaran como tú. Es la primera fórmula del deber de Kant. Obra siempre de modo tal que la máxima de tu acción pueda ser elegida en norma universal. La moral ordena la ética, conseja. Cuando nuestro proceder comienza a transitar los terrenos de la ética, empezamos a sentir cierta paz interior. Tienen algo de pacificador, ser coherente y obrar acorde con lo que uno piensa y siente. Un sentido de unidad y adaptación sana. Se apodera del yo y del enaltece, el estereotipo social que muestran a la persona ética como un ser aburrido, aguafiestas, como gigato. Es absurdo que carece de todo fundamento para afresar a convence Spolby la ética del conjunto reflexionado, pensado, de nuestros deseos. No se trata de anular nuestras apetencias y anhelos, sino de vivirlos conscientemente sin culpa ni autocastigo. Hacer el bien y sentirse dichoso, decía Sponisa en su ética, lo cual no significa que debamos actuar servilmente. Más bien, lo que quiere decir es que sin la presencia de otros seres humanos, mi humanidad empieza a tambalearse. En la parte siguiente, ¿qué nos hace humanos? Lo que nos hace humanos no es solamente la genética, sino la forma social. Fue el haber estado junto a otros seres de tu misma especie lo que desarrolló tu humanidad actual. Exagero, la conclusión es determinante. La vida humana entendía como vida autoconsciente, es decir, capaz de reconocerse a sí misma en el devenir histórico. Próximo episodio continuará.